El 21 de los pollitos y vamos a ver si algunos han nacido amigos de criadero gallero Vamos a ver por qué no abierto porque me estaba fijando yo Se puede ver ahí la gallina Vamos por ahí La gallina está hinchada Y Sergio Ahí se ve la gallina Miren amigos, está ayudando a nacer un pollito Miren, ven Está ayudando a nacer un pollito la gallina Amarillo Bueno amigos, no sé cuántos pollitos tendrá abajo la gallina Pero se los voy a mostrar después, miren, allá se puede pasar, a ver Ahí hay cáscara Y hoy es el día 21 Bueno, hasta acá llegó el video Era para darle una atención, una alerta que están haciendo los pollitos En el próximo video estarán caminando por todo el patio Así que nos vemos Chao